A mi cuello mía, que yo no sé ni, yo no sé ni, a mi cuello mía que yo no sé ni, oh A mi cuello mía, que yo no sé ni, a mi cuello mía que yo no sé ni, oh A mi cuello mía, que yo no sé ni, a mi cuello mía que yo no sé ni, oh A mi cuello mía, que yo no sé ni, oh A mi cuello mía, que yo no sé ni, oh A mi cuello mía, que yo no sé ni, oh A mi cuello mía, que yo no sé ni, oh